Música Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a mostrar como transformé estos contenedores que tengo por aquí Y esta charola Me encanta este print La verdad es que son ideas super sencillas Así que si quieren ver como lo hice Bueno, pues los invito a que sigan viendo este video Miren, por aquí tengo esta vela a la cual ya le hice este print de polkadot Los lunares son en color negro Y para eso me estuve ayudando de un esmalte para uñas Ahora, para este contenedor También le estoy haciendo este mismo print Solamente estoy respetando esta parte Que es en color rosa, este lo voy a dejar así Solamente los lunares lo voy a hacer por la parte marmoleada Y para este contenedor lo que voy a hacer Es que con ayuda de un marcador permanente Voy a hacer una cuadrícula Si van a hacer trazos que necesiten mucha precisión Pues sí se los recomiendo que lo hagan con plumón Ya en otro video les había mostrado como hacer este jarrón Y también lo hice con marcador permanente Solamente al final lo que hice fue Aplicarle un poco de esmalte transparente Para que pues durara más el diseño Y miren, también hice este otro jarrón Que era en color rojo Y bueno, pues primero lo pinté en color blanco Y ya después le hice las líneas también con marcador Solamente al final le apliqué un poco de esmalte transparente Hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar capa y capa Hay que dejar secar súper bien Porque si no les puede llegar a pasar esto de que se les chorrea Pero bueno, este fue muy poquito Y bueno, pues casi no se nota Pero sí, dejen secar muy bien entre capa y capa Ahora para este Hay que checar que nuestro esmalte Este es lo más líquido posible Para que no nos cueste trabajo hacer este print Si está muy espeso solamente pueden aplicarle un poquito de acetona o quita esmalte Para que esté un poco más líquido Y otra cosa es que deben de ir por partes Si hacen varios lunares Tienen que dejarlo secar para que no se les olvide Y vayamos a manchar Porque pues sí suele pasar De que se nos olvida que cierta parte está fresca Y pues nos traemos todo el esmalte ¡Gracias! 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 Miren ya por aquí Ya marqué estas líneas que son en vertical Ahora voy por las horizontales Como se están dando cuenta Lo estoy haciendo manualzada ¡Gracias! Como se les endeuva La met octave Esclare Echando En 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 Aqu�� Miren, por aquí tengo esta charola Que bueno, esta la compré hace muchísimo, muchísimo tiempo Ahorita lo que voy a hacer es cambiarle el fondo Este amarillo se lo voy a quitar Voy a pintarla en color blanco y voy a hacerle unos lunares con marcador permanente en color negro Voy a utilizar esta pintura en aerosol color blanco Una vez que terminamos de pintar la charola en color blanco Voy a hacer unos circulitos, para eso me estoy ayudando de una moneda Primero este, esto es de aquí del medio Y ahora estoy haciendo los de la siguiente línea Me estoy ayudando de un lápiz Al momento de remarcar los círculos me estaba complicando Así que lo que hice fue primero Remarcarlos con lápiz y ya después volverlos a remarcar Con el mismo marcador para que No se me complicara Cuando hiciera los bordes Cuando hiciera los bordes No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways ¡Suscríbete al canal! Miren, les muestro dónde va cada cosa. Bueno, los contenedores van aquí. Este que es de cuadros, puedo utilizarlo de esta manera o al revés. Este igual. Este me gusta así como se ve. Y la charola quedó por aquí. A pesar de que tiene cosas, sí se alcanza a distinguir que tiene estos lunares. Este me gustó muchísimo cómo quedó. La vela la dejé aquí en este mueble. Siento que se vio muy muy bien. De hecho, este print se lo estoy haciendo también a mi mantec, pero ya no alcancé a terminarlo. Así que en algún otro video se los muestro. Es el mismo print que la vela. Y pues sí me estoy llevando muchísimo tiempo. Así que después se los muestro. El jarrón lo dejé aquí en mi mesa de centro. Este lo compré en cope. Ya estaba en rebaja. No me gustaba tanto el color, pero la verdad es que yo no me fijo en el color. Si a mí me gusta algo, ya sea por su forma, yo lo compro y ya lo de menos es cambiarle el diseño, la textura, el color. Y bueno, esta es una súper buena opción. Incluso si a ustedes ya no les gusta el diseño que le hicieron, con un poquito de agua caliente o tíner o quita esmalte, pueden quitarle lo que es la pintura y hacerle uno nuevo. La verdad es que siempre con las decoraciones puedes crear muchísimas cosas nuevas. O sea, ahora sí que es un sinfín de posibilidades. Pues hasta aquí les dejo este video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que sepan cuándo subo video. También los invito a que me sigan por Instagram, me encuentren como Marswithop. Nosotros nos vemos en un próximo video y nos leemos en los comentarios. Bye!